Streamlined Filing Compliance Procedures Procedimientos Simplificados de Cumplimiento de la Presentación de Impuestos Bienvenidos. Los procedimientos simplificados de cumplimiento de presentación que a continuación veremos están disponibles para los contribuyentes que quieran certificar que su incumplimiento de declarar los activos financieros extranjeros y pagar todos los impuestos adeudados con respecto a esos activos no fue el resultado de una conducta intencional de su parte. Los procedimientos simplificados están hechos para ayudar a presentar declaraciones enmendadas o morosas. También adjudica términos para resolver procedimientos de impuestos, sanciones para la presentación de declaraciones enmendadas o morosas y da condiciones para resolver sus obligaciones tributarias y penales. Los procedimientos simplificados que por primera vez se dieron en el primero de septiembre de 2012 han recibido muchos cambios para adaptarse a un grupo más amplio de contribuyentes estadounidenses. Algunos cambios que se hicieron fueron la extensión de elegibilidad a los contribuyentes estadounidenses que residen en los Estados Unidos, la eliminación del umbral de impuestos de $1,500 dólares y la eliminación del proceso de evaluación de riesgos asociados con el procedimiento de cumplimiento de presentación simplificado anunciado en 2012. Entonces, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad? Bueno, estos procedimientos simplificados modificados fueron creados sólo para los contribuyentes individuales, incluidos los patrimonios de contribuyentes individuales. Por esto, los procedimientos simplificados sirven para los contribuyentes individuales estadounidenses que residen fuera de Estados Unidos. Así también como para los contribuyentes individuales estadounidenses que viven en este país. Ahora, veamos los requisitos. Primero, los contribuyentes que utilicen los procedimientos simplificados en el extranjero deberán certificar de acuerdo con las instrucciones específicas que se establecen para mostrar la conducta que ésta no fue intencional. Esta conducta no intencional es aquella que se debe a negligencia inadvertida o error de conducta, que es el resultado de un mal entendido de buena fe de los requisitos de la ley. Segundo, si el IRS ha iniciado una inspección civil de las declaraciones de los contribuyentes para cualquier año contributivo, independientemente de si la inspección se relaciona con activos financieros extranjeros no revelados, no reportados al gobierno en el FBAR, el contribuyente no será elegible para utilizar los procedimientos simplificados. Por esto, los contribuyentes examinados pueden consultar a su agente, a su preparador, CPA en Rule Agent. De manera similar, un contribuyente bajo investigación criminal del IRS tampoco es elegible para usar los procedimientos simplificados. Tercero, los contribuyentes elegibles para utilizar los procedimientos simplificados que previamente han presentado declaraciones en mora o enmiendas en un intento de abordar las obligaciones de declaraciones de impuestos e información en los Estados Unidos con respecto a los activos financieros. Aún pueden utilizar los procedimientos simplificados siguiendo unas instrucciones. Sin embargo, no se reducirá ninguna imposición de multas que se haya realizado anteriormente con respecto a las personas que presentan la solicitud. Y por último, todas las declaraciones enviadas bajo los procedimientos simplificados deben tener un número de identificación de contribuyente válido. Para los estadounidenses y extranjeros residentes y algunas otras personas, el TIN adecuado, Tax Identification Number, es el número de seguro social válido. Pero para las personas que no son elegibles para un seguro social o ITIN, su declaración de impuestos no se procesará según los procedimientos simplificados. Sin embargo, para los contribuyentes que no son elegibles para un seguro social, pero que no tienen un ITIN, se puede realizar una presentación según los procedimientos simplificados y se acompaña la solicitud para obtener el número ITIN, que es la forma W-9, completamente. En cuanto al tratamiento general de los procesos simplificados, las declaraciones de impuestos enviadas según los procedimientos simplificados en el extranjero se procesarán como cualquier otra declaración presentada al IRS. Las declaraciones enviadas según los procedimientos simplificados para el extranjero no están sujetas a auditoría del IRS automáticamente, pero pueden seleccionarse para la misma. Por lo tanto, estas declaraciones pueden estar sujetas a una examinación de parte del IRS, sanciones civiles adicionales e incluso responsabilidad penal si corresponde. Por consiguiente, después de que un contribuyente haya completado los procedimientos simplificados, se espera que cumpla con la ley de los Estados Unidos. Durante todos los años futuros y también que presente declaraciones de acuerdo con los procedimientos de presentación regular. Muchas gracias por atender a este video. Recuerde, este video está enfocado en aquellas personas que no han presentado declaraciones de impuestos y que quizás viven en el extranjero. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.